Gracias, señora presidenta, señora comisaria, señorías. Este acuerdo con Canadá llega en un momento muy particular de nuestro calendario, cuando se ha creído la primera prioridad de la política comercial de la Unión Europea, que era el acuerdo con Estados Unidos. La Unión Europea es el principal bloque exportador del mundo de bienes, es el principal bloque exportador del mundo de servicios, principal inversor y receptor de inversión extranjera directa y uno de los principales bloques importadores. En contra de lo que se ha dicho, este acuerdo es un paso decidido en la buena dirección y es un acuerdo equilibrado justo que redundará en beneficio de los intereses de nuestros ciudadanos, creando prosperidad y empleo. Por lo tanto, quisiera felicitar a la Comisión por esta negociación y aunque a mí me hubiera gustado que hubiera podido concluirse en un plazo de tiempo más breve, siete años es demasiado largo, creo que va a marcar un hito este acuerdo y por lo tanto animaría a la Comisión a que en el plazo que queda de su mandato antes del fin de esta Comisión Juncker concluyera los acuerdos pendientes y me gustaría citar entre algunos Japón, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Mercosur. Muchas gracias, señora Presidenta. Un minuto. Mr. Silva Pereira. Sra. Presidente, Sra. Comissaria, el acuerdo comercial con el Canadá es de importancia estratégica para la Unión Europea, sobre todo después de Trump, y es la respuesta necesaria...